Yo no tengo la culpa de que ya la mercancía que tú le ofrecías a peloteros, a funcionarios y a directores y dueños de canales de televisión ya no te estén copiando para tú llevárselas como carnes a esas personas. Tienes la vida acabando con figuras de este país e inventando historias como las que acabas de decir. Que tú eres testigo de esa relación y el propio que se le inventó no lo puede justificar. Ah, pero tú sí. En el día de hoy, todos ustedes fueron testigos de lo que ha acontecido con una persona que, como acaba de pasar con Chelsea, como pasa con todas las figuras todos los días, la gente les encanta, sobre todo cuando hay morbo de tejiversar las informaciones. No voy a mencionar el nombre, ni está en mis redes, ni en las de este programa, precisamente por un acuerdo con la fiscalía, no con el imputado. Un acuerdo con la fiscalía para aperturar el juicio, no con el imputado, yo no me transo. Y no voy a mencionarle el nombre porque fue el mismo acuerdo con el tema de la fiscalía, no con él. Entonces, hay dos temas completamente distintos que yo quiero volvérselo a decir a ustedes aquí. Yo no estoy, sería absurdo de mi parte o de la parte de quien sea, no me diga lesbiana, no me diga pájaro, a esta altura del juego. Mucho cuidado con creer que yo estoy refutando, estoy demandando por esa estupidez a esta altura del juego. Un hombre que tiene su vida hecha. Yo estoy demandando a una persona, porque me tildó de muchísimas cosas de las que yo no soy, y no estoy hablando de la preferencia sexual. Me tildó de tantas cosas que cuando yo voy a algunos lugares, la gente me dice, y los guantes de boxeo. Yo, mi familia, mi pareja, los lugares, la gente, tratando de hacer bullying, porque a mí ya yo no cojo esa. ¿Qué bullying del coño? ¿Qué pasa? Pero hay mucha gente que sí le puede suceder. Y entonces, yo estoy querellándome contra una persona que ha dicho puras mentiras, y que no puede sustentar en ningún momento lo que ha dicho, primero porque no existió. Y si hubiese existido, no tiene manera de probar eso porque no, sencillamente no existió. En torno a eso, yo hoy, hay dos procesos distintos, para que ustedes los entiendan. Esa persona dijo que porque yo subí su número de telefónico, que por cierto lo subí por una reacción de algo que me llegó al WhatsApp, que yo no tenía su nombre archivado, obviamente, ¿para qué? Esa persona dijo que yo lo había subido, y en base a subir su número, mucha gente lo amenazaron de muerte. Y en base a eso, me puso una querella en la fiscalía de la capital. Entonces, por esa querella, en la fiscalía de la capital, ahí se hizo un acuerdo delante de un juez. Y esa se hizo a puerta cerrada. Y ese juez, de ahí salió que todo iba a pasar en una entrevista que se hiciera en esta plataforma, y al final iba a salir las disculpas de mutuo acuerdo. Yo por subir un número personal, y él por ponerme esa querella. Eso era lo que se iba a hacer en la entrevista aquí. Eso es un caso, ¿verdad? Y el otro caso es la querella que ya yo le había puesto, y que todo el país es testigo, que había subido una captura con una citación. Que eso no es legal. Una citación públicamente, eso no lo está citando nadie. Pero como una figura pública, como tiene un domicilio desconocido, se le hizo públicamente, pero además también, después, un algo así le intentó por todas las vías de notificarlo. Es por eso que se me entrega a mí una orden de conducencia. Es preso, es culpable. No, simplemente para conducirlo, como lo dice, hacia la aviación donde un juez. Le hablé de dos casos distintos. Lo que pasa que, tonto ni perezoso, yo no soy. Ah, yo voy con un equipo de trabajo a casa del coño. ¿A buscar este hombre para dónde? Aquí. Yo sabía que él venía para acá. Por el acuerdo que se había hecho, yo sabía que venía para acá. Y, ah, no, pues yo no voy a gastar gasolina, yo no voy a salir de aquí. Vamos a entregarle, mi abogado le entregó la orden a una patrulla policial, y simplemente vino a esperar. Y, es más, yo le dije al abogado, déjame entrevistarlo, déjame ver qué él dice, déjame ver si él por fin dice quién lo mandó a decir eso o por qué él hizo eso. Pero, entonces, por medio de la entrevista, lo que sigue aseverando es lo mismo. A peor, sigue diciendo lo mismo y, al final, cuando se va a agarrar, dice que yo no dije nada. ¿Tú viste el corte que yo subí? Sí. Que él no dijo nada cuando todos ustedes han visto y son testigos de todo lo que él sí ha dicho. Claro que sí es. Entonces, son dos cosas en una. Parece una bajeza, póngalo así, que sí. Más bajeza que inventarse una historia completamente inventada. Que perdí marcas, que perdí de renovar un pasaporte, porque no podía darme un papel de buena conducta, porque alguien se inventó que por yo subir un número le estaban amenazando. Yo creo que esa es más bajeza de ahí. Además, el que no tiene erratriz, ¿cómo es el fusil que se erratriz? Y él fui. Cada quien tiene sus propios medios. Pero todo en el marco de lo legal, todo en el marco de la ley, y todo en el marco de exigir respeto y justicia, porque este es un país de derecho. Aquí no está pasando nada. Aquí no es por asunto de mayoría. Si lo soy mejor, gozo por todos lados, más que usted, que dice ser heterosexual. Ese no es el problema aquí. El problema es que hay un tipejo que se ha inventado que yo soy violento, que vivo en mi casa, que conoce mi familia, que hice esto, que donde quiera que íbamos. No, ahí no. Y mis marcas. Y mis 24 años que yo tengo construyendo este maldito nombre y este maldito rostro, así, por las rayas, dentro de lo que cabe. Con mis altas y mis bajas, una persona humilde y pobre. Que gracias a Dios, ahora, Dios es que me ha dado la dicha de que algo se mueva de lo que tanto yo he trabajado. Para que ven un pendejo cualquiera, un país tan doble moral, y que lo que le gusta es el morbo a querer destruir. Que no debería ser destruir. Porque es que eso no tiene absolutamente nada de malo, ni es ilegal. Lo ilegal es difamar, calumniar e inventar historias. Entonces, ni le menciono el nombre aquí, por el acuerdo que hice con la fiscalía, repito, no con él. Y la entrevista, obviamente, está en stand-by porque es parte de, de que por mi boca ni por mi medio salga esa persona hasta tanto, no se apertura entonces el tema del juicio. Obviamente, ya no hay manera alguna de yo desmontarle eso a los hijos de puta y a la gente doble moral y a los del morbo. No hay manera alguna, ya lo que él dijo es batuta en constitución, porque si él hubiese dicho, o usted dice de mí o yo de ti, por ejemplo, las cosas que yo digo casi diario de ti aquí. Qué bella, qué cantante, qué mujer tan especial, qué aura tiene Iris Lady, qué profesional. A mí es que ya no me cae muy bien en lo personal, pero no profesional, una montra, pero eso no importa. A usted lo que se va a quedar es que ella estaba tortillando con Rosa abajo de una escalera. Ay, Dios mío. A usted lo que se le puede quedar es que ella la sacaron de una, de una tienda robando algo. Entonces, así como Michael Miguel es un lavador para la gente, así como lo que le acabo de decir, ya nadie le va a desmontar eso a ustedes. Pero yo estoy muy seguro que él no se la, no se le está comiendo vacía, porque yo se lo dije y le hice una promesa a mi familia. Mi pregunta, ¿está preso? Y eso, no, no está preso porque es una orden de conducencia, de llevarlo donde el juez para que entonces a ver si hay una conciliación y obviamente no la hubo. O sea que sigue el proceso. Claro, sigue el proceso. Pero él está libre. Claro que está libre. No, porque ni siquiera es preso. Conducencia, conducirlo hacia el juez porque no lo encontraban, pero en eso, si usted lo lleva en una patrulla, en este país, el morbo, las imágenes, eso sucedió. Figúrese usted que si ni siquiera él puede corroborar eso, imagínese un tercero diciendo que es testigo de algo que no existió. Le quiero, déjame ver si le hago un tono bajito, en el dos remíde. Pero es que alega Wilson que Ronnie no fue su pareja. Yo no entiendo. ¿Qué le alega él? ¿Por qué lo apresa? Porque todo el mundo sabe que ellos fueron pareja. Porque tenía una orden de apresamiento, tenía que presentarse a la justicia. Claro, déjame llamar. Pero ellos fueron parejas en un momento. Porque tampoco tú puedes meter una gente apresa. Claro, porque él ya fue tu marido. ¿Cuántos maridos no ha tenido él? Wilson, estás en vivo, estás en vivo, en de extremo a extremo. No puedo. ¿A estos pájaros le encantan? No, no, no. ¿A estos pájaros le encantan? ¿Qué importa? Usted vive un momento, viva, Lili. O sea, tú dices que sí. ¿Pero el gay? ¿Le meto a preso a mí? ¿El gay o no? Imagínate tú. Wilson tiene su... Por favor. ¿Cuántos pájaros no tienen mujeres? Hazme el favor, Moisés. Qué fuerte. ¿Tú tienes alguna información? No le sigas sacando información. Ah, no, yo no sé. Ah, le lo digo aquí. No, no digas nada. De la relación de ustedes, entonces yo no entiendo de qué tú ibas a pedir disculpas. Que a veces tú dices cosas que son ciertas, ¿eh? Sí. Que son ciertas. Porque en ese caso, con ese muchacho, son ciertas porque yo lo sé, porque yo lo vi, porque yo estuve ahí y vi muchas cosas. Entonces, pero que tus argumentos, te metes en algo tan grande, que entonces tus argumentos no avalan eso. Le quiero decir a Harry Ramírez, con todo el respeto que siempre le he profesado por la figura que él ha construido, porque en el único país que una gente se hace estrella o conocida, hablando por un micrófono, siendo media lengua y con un estado de olurio que está supuesto a ser imagen, es en este país. Harry dijo en el día de hoy, no de lo que es gay, que si es gay, no, eso no, quiten eso. Sí, 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 ok, no hay problema. Que él sabe y que él tiene conocimiento y que él sabe esa relación, a igual como lo dijo Bernie, que él es testigo de algo. Ellos son testigos de algo que ni siquiera la propia persona lo puede comprobar. Figúrese usted. Entonces, yo quiero decirle a Harry que te voy a retirar ese respeto que te tenía. Yo no tengo la culpa que te hayan sacado de este canal. ¿Puedo decir como una perra, no? Como una chata, ok. Yo no tengo la culpa que te hayan sacado de este canal por lo obsoleto que estás, por las cosas que ya dices, que nadie te cree. Yo no tengo la culpa de que ya la mercancía que tú le ofrecías a peloteros, a funcionarios y a directores y dueños de canales de televisión, ya no te estén copiando para tú llevárselas como carnes a esas personas. Yo no tengo la culpa de que te hayan sacado de este canal como una chatarra vieja porque ya tú no funcionas. Entonces, esa ira, que es por lo que yo he dicho aquí la semana pasada de ti, vienes a emprenderla por ahí. Haciendo... ¿Tú sabes por qué yo no te notifico? Que puedo. Porque tú estás diciendo y asegurando algo. Yo debe darle vergüenza que yo a ustedes a esta altura del juego quiero enseñarlos a hablar por un micrófono. Tú podías decir todo eso de otra forma sin asegurarlo porque los cinco o diez gente que te siguen pueden creerte y eso no es justo. Así es que, Harry, a esta altura del juego, en tu retiro, que ojo, yo soy muy sensible para lo que voy a decir, pero como conmigo nadie tiene compasión, yo no tengo que tenerla con nadie. El karma se disfraza de muchas cosas, de muchas cosas, con un familiar, con accidentes, con una persona que te trate mal, porque no es conmigo, no es a mí. Es que tú tienes la vida azarando y chantajeando y cogiéndole cuarto a artistas y jodiendo y me piolando y llevándole cuero a los otros. No es a mí. Al final, el karma se disfraza de alguna manera. Todo lo mismo, para no repetir lo mismo, a Tommy Castillo. El karma se apodera, porque vuelvo y digo, no es de mí. Tienes la vida acabando con figuras de este país e inventando historias como las que acabas de decir. Que tú eres testigo de esa relación y el propio que se le inventó no lo puede justificar. Ah, pero tú sí. Lo mismo para ti. El karma se disfraza de muchas cosas y tú sabes de lo que te estoy hablando. De manera profesional, a todos, yo los espero en la bajadita y en la esquinita. Aquí, tranquilito. No tengo compasión con nadie, que nadie se pase una luz en amarillo si me falta de esa manera. Habla de mí, de todo lo que tú quieras, de deuda, de problema, que tengo un mal talento, lo que tú quieras. Pero no me inventen ni me calunien para que no me encuentren de frente. Ya ustedes saben que conmigo no se juega, conmigo no se relaja, porque yo soy un tigre que elegí de la vida y no le debo nada a nadie. Y por eso me puedo en la cara de ustedes dos. Procuren en la postrimería de sus vidas y su carrera, que poco le queda a ambas cosas, según van. Hacerlo más. Vamos a bajarle. Bájenle. Ya ese formato obsoleto de ustedes ya no funciona. Así es que es todo hasta ahí. Eso es por lo que ustedes están aseverando. Y con lo otro, ya le dije a la gente lo que pasó y no voy a hablar más del tema obligado, ni porque yo quiero hablar más y porque tengo un acuerdo con la fiscalía, no con el señor. A menos que él no le irrumpa, porque entonces ahí ya vuelvo a la carga. Muchachos, ¿qué faltan dos? Bueno, realmente algo muy fuerte, muy personal y como nos toca muy de cerca con la justicia y todo eso, yo prefiero quedarme así, medio distante, al margen, para que la justicia haga lo que tenga que hacer y al final surjan los resultados que tú entiendes que puedan salir de este proceso. ¿Qué cosa más? Ah, ok. No me faltó nada, puedo decirle a estos dos. Bueno, nada, que lo espero en la bajadita, que no pasa nada, que yo lo que quiero es que me dejen trabajar y que ese invento que me ha hecho una persona no ha podido sustentarlo en el día de hoy, ni lo va a poder sustentar y que pueden decirme, aprendan a hablar. El mismo Ronnie pudo haber dicho eso de cualquier cien maneras sin tener que acusar e inventar. Estos micrófonos, incluso como es un país de derecho y aquí hay leyes, si algún día yo me paso con algo o alguien, usted también tiene todo el derecho de notificarme y de llevarme a un banquillo para desmentirme o para hacerme pagar con cárcel o con dinero, porque en esto lo que va viene. Le pido disculpas al público por el tema de la entrevista ofrecida, por el momento no va a poder ser transmitida por lo que le acabo de decir aquí y no pasa nada. El mismo Wilson con los mismos granazos, mucho más fuerte y sin miedo al éxito. Y que si yo me gané en karma, que me llegue a mí y a ustedes que ya les llegó, disfruten su karma.